No me la voy a poner yo. Va a hacer el chal de lejos. No se la va a poner ni per ellos. Seguro. Chavales fuertes. Hay una punta puerta que yo vi al primero. Eliminen el objetivo. Muy tocado, muy tocado, Max. Sigue ahí esperando a hacer el chal. Mátale medio. Hay dos. No puedo asomar a la izquierda. Se fue para atrás, el que está a bus. Cargas obtenidas. En el medio está en el Hegelich. ¿Le puedes disparar del fondo y le puseo? ¿Le puedes disparar del fondo al de medio? Está en el Hegelich izquierda. Un pie de absoluto, Lucky. Franco en... Sigue, te pucha al medio, te pucha al medio el Franco. A la izquierda. Están tres. Hostias. Escúchame, el siguiente ataque es para la B. ¿Qué? Quedaros uno por nuestra casa, ¿vale? Y cuando hagamos ruido... Y cuando hagamos ruido en la izquierda, ese pavo se empieza a asomar por chapas arriba, tío. O sea, deja todo el puto muñeco encima de la ventana, ¿sabes? Y que vaya chequeando el de medio si ve alguno por el cruz y tal. Eso lo hizo Lucky el otro día también. Que lo haga Lucky. Protejan los objetivos. Voy para la casa de A. Me acordaba que esta gente venía mucho para la derecha, ¿eh? ¿Va a poner donde? El Maxi, aquí atrás. Por el power recular, vaya. Hay uno arriba de la casa. Primero en la izquierda con Franco, yo. Madre mía, un tiro, tío. Arriba de la casa. ¿Dónde has un tiro? ¿Dónde has un tiro a mí? Abajo de la casa está el stickers ese. De arriba otro, Juan. Te salta. El turno. ¿Tú bueno? Te miro a la puerta. Creo que va a la derecha, eh, meto. Juan, Juan, sal de ahí, sal de ahí. No puedo hacer nada, ahí no puedo hacer nada. ¿Pero por qué has vuelto a decir a la puerta en vez de irte para atrás? Tenía que venir para allá. ¿Y te tenía todo yo? Voy con vos, ¿me junto a vosotros o me quedo aquí? Quedan los dos de la casa, quedan los dos de la casa, eh. ¿Está en la casa, Lucky? Creo que lo has visto. Da igual. Tengo un Franco, yo me voy a quedar arriba de... Bueno, voy a mirarla yo. Ten cuidado que se quedan skineados siempre por la derecha, eh. Yo tengo a la entera que la planten. Con que me mire es que no me vengan por la espalda, meto. ¡Muera atrás, muera atrás, Juan, Lucky! Muerto, muerto. Queda un enemigo. ¿Para la bomba? Bomba buena. Ahí Lucky lo que pasa es que tenía dos ahí. Juan, ¿ha vuelto a hacer rechar a la puerta? Te estaba mirando yo a la puerta. ¿Pero cómo que estaban viendo los dos y estaban a la derecha? Si yo me iba para atrás ahí, me mataban los que estaban en la puerta. ¿Pero Juan, que los de la puerta estaban a la derecha los dos? No, me lo estabas mirando tú todo. O sea, vamos a ver. Tú te has cargado el de medio, que le has hecho un turno. Y a partir de ahí, mete para atrás. Igualmente. Igualmente. Vamos a hacer abanico, chicos. Vamos a hacer ruido por derecha o por todos lados. Pues decimos. Arriba es el eje ese. Hay uno en la casa de blanco, creo, eh. En las chapas siempre se pone uno. Estoy apuntando yo chapas desde aquí. Hay una al fondo izquierda. Por su base. Y dos para la B, pero que Jorge se que aquí conmigo. Jorge, no dispare. No dispare, apuntame a la derecha. Y dos para la B, ve tú también. El de medio. Espera, espera. Hay unos blancos cien por ciento. Yo digo el blanco, a mí no me renta ir para B. Hay unos blancos cien por ciento. Voy yo, voy yo, voy yo. Es que lleva Juan la bomba. Hay unos blancos cien por ciento. No te pongas a plantar hasta que llegue yo. Por si nos ponemos a plantar. Haced ruido derecha, ¿tenéis el medio? Que no nos vengan. Espérate, dejadme pillar a mí a la izquierda que yo voy a ICR. Derecha, derecha en el Healy, Sucre. Close, eh. Muerto. Bueno, han faltado unos medios. Se nos acaba el tiempo. Luchen con más saña. No está en el hueco, muerto. Planta, planta, te tengo al acte. Me quedo yo en medio, me quedo yo en medio. Me quedo yo en medio, muerto. En medio el pavo. Han ganado esta ronda, pero todavía no hemos terminado. Va a decir que se ha comido un Quig el que estaba delante nuestra, ¿sabes? ¿No? ¡Venga, hasta aquí! ¡O jaki ton! ¡Lazacarías! ¡Haz de echar a Diego Clano! ¡Lazacarías! ¡Haz de echar a Diego Clano! ¡Drecha ya! ¡Me han puesto a la puerta! ¡Laz! ¡Venga! ¡Drecha ya! ¡Me han puesto a la puerta! ¡Drecha ya! ¡Me han puesto la puerta! Pues lo miro desde medio con Franco. Que no se suban arriba al top, que el otro día se subieron al top, eh. ¡Dios! Vaya chal de chay me han hecho. Dos al final, dos al final. Ahí con la MADOR no te pongas, tío. Yo no le veía, yo no le veía al tío. No entiendo por qué me hace spray el tío. Yo no le veía al frat, yo sí. El spot ese ¿no te lo conoces, macho? Es tolmed ahí. Me tira, tío, ¿qué hace? Que sí, sí me lo sé, pero no le veía. No sé, a ti te ha matado y a mí me ha hecho spray con las blindadas al pavo. A mí me han saltado como estas ganas, tío. Mira, mira, tío, mira. ¿Por qué me ha hecho esto a mí? A Juan que le mate vale, pero... No entiendo. La próxima vez me voy a meter dentro de B tumbao, tío. En plan, voy a dejar que coger el final, tío. Me cargaré por lo menos el de uma mínimo, tío. Vamos a hacer lo mismo abanico, ¿vale? Que nos vean pasar para derecha y hacer ruido por medio. Me ha subido arriba en nuestro medio. El ZLG este rushaba mucho el medio, ¿eh? ¿Alguien puede checar a la izquierda, porfa? Yo. Yo. Yo estoy. Han pasado uno para A, han pasado uno para A. ¿Cierto? Buenas. Tenemos primeras, ¿eh? Arriba chapas, arriba chapas, intenta cargar a ti, metos, eh. Ah, yo no me voy a asomar. Está con Franco, está con Franco. Abajo de nuestra casa me ha matado. Está arriba. Tenemos la bomba. Vamos para izquierda, chavales, por que a poco. ¿Has pasado otra vez para uno? Meto, yo creo que te puedes subir aquí al top, eh. Que no te lo van a chequear. Vamos para izquierda, ¿qué, chavales? Yo lo haría. Yo lo haría, la verdad. Yo lo haría. Yo lo haría, la verdad. Yo lo haría. Meto está en el top de medio. Meto está en el top de medio. El sniper está en A. Si tenéis a alguien por B, no es en medio, eh. Lo tiene meto desde sotto el pasillo de medio. ¡Este con ellos, Suki! Le voy a poner, eh. Te lo haría, está en izquierda, ya no planteo planteo. ¿Te ha puseado? Me mata el de medio. Está a la izquierda ahí, Juanón. Me dan 15 segundos, 3 para 3. Medio arriba. Perdón. La vas a echar por medio La vas a echar por medio Derecha, derecha Otro mas Si Joder Justo me deslicé y me mató un tío por medio Ahí me levanté de mi cámara a ver si no me daba ¿Sabes? Ya, ya, no pasa nada Voy a ir a la derecha Me pongo encima del coche verde Les veo pasar, ¿sabes? Hay un sniper, tiene un sniper el maxi Muerto uno No, a la derecha nada Yo los veo pasar ahora Bien arriba de la casa ¿Me ves el cruz de la casa entonces? Eh, o mejor se ha cruzado ya no Pero ahora si Me atraviesan la pared entera tío Ah, dos tíos en la izquierda tío Vamos juntos Franco, Franco, Franco en frente ¿Han pasado pa? Si, han podido pasar ya ¿Tienes el medio Lucas? Ah, no lo sé porque hago challenge de ahí tío En el bajo de la casa de papel Puedes jugar agresivo si quieres eh Están medio rotando ellos Están rotando, están rotando diría vaya No, no lo sé No, no lo sé No, no lo sé Ah tío, trae Hawaiian pasa justo tío Venga hombre Vaya, vaya timing de mierda Hay metal con la primera kill fue a más save Es que me he quedado en la ventana solo haciendo baiteando y me han atravesado Meto un baile y me han atravesado la pared entera Están todos con la blindada Los del otro equipo Vale, aquí las paredes son de papel Ya bueno, pero las chapas No había sentido que las atraviese aquí Voy a ir pa la izquierda otra vez con la MADOX O sea, perdón, con la MADOX Vamos a poner la salita rápido Llegan ellos antes a la salita o que? La salita si Ni puta idea Deslice pa la izquierda No han dejado un tira eh Una bala, una bala de tradearme Está en la izquierda Está justo a tu derecha Si salís de la salita lo veis La salita está ahí enfrente Hay uno en la espalda Se ha piro pa atrás Está al fondo del camión uno Hay un tío en la espalda Oye Salita ahí, salita ahí Tenemos un tío colado por aquí Hay que buscar a este y matarlo Arriba, hasta arriba, hasta arriba Stikers Muy tocado Voy pa, voy pa Voy pa, voy pa Voy pa allá Aguanto aquí, aguanto aquí La misión se acaba Estoy plantando eh Están en el lado Métete en blanco, métete en blanco Métete en blanco, me traes en blanco Como si te escondes Escóndete y desapareces, Juan Me he metido en blanco yo en la espalda Yo no te entres por medio Vale, pero me voy a mirar pa ahí Es la casita del respawn Sí, la casita del respawn Tenía en la espalda, ¿no? Juan está blanqueando a los del fondo A tu izquierda al otro, Juan Ah, es imposible. Son dos, son dos, casita y izquierda. La gente. Eso que he hecho está de puta madre porque les aguanto allí. Tenemos que hacerlo más. Ya. Llego a subir un segundo más tarde o le llegas a habitar un poco menos y me mata. Mira cómo me he quedado. El pavo no se curó. Venga, es el eje. Voy a jugar agresivo en izquierda con el franco, tío. Yo voy a jugar agresivo también. Te da 6 y pegas con el sniper, ¿vale? Así va para la izquierda ya. Nada, nada, nada. Derecha, derecha ya, derecha ya. En la salita. Tengo otro. En la salita y al final. Hay que ganar la derecha antes de que lleguen, tío. No, yo a derecha, uno pasa a derecha, uno pasa a derecha. Me apunta a la derecha. Sí, 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 sí. No te la juegues, Juan, tío. A derecha, a derecha baitando al manxi. Me ha dejado un tiro. Dos, son dos, son dos, son dos. Un cuarto, uno. Pues ya, te estás puseando la espalda en el radar. Derecha, un cuarto y destale. Ahí es una metal. Tienes una bomba. Tienes una bomba, mira,amba,Ins Para derecha unaperazgo a derecha, meta un traps. 총 estás ok. Conceptualmente auspunches. No te la juegues tanto ahí, Juan, espéralo, sabes a que hagamos un movimiento Vamos agresivos a derecha ahora Voy a piquear con el Franco rápido, ¿vale? ¿Me meto en blanco por el medio? Lo mira el de arriba, chapas ¿Cómo lo hacemos pues esto? No vaya ahí por medio, vamos por baños Voy a piquear rápido, ¿eh? Yo me voy a quedar como descolgado, ¿eh? Me voy a quedar yo por el acaso o algo, ¿eh? No, pero ese spray ahí no me ayuda en nada, cabrón, tío Si yo voy el Franco, ¿qué te he dicho? En los medios, ¿qué dio P1-1 shot absoluto? Hay uno en la esquina, ¿qué? ¡Toma en la esquina, gente! ¡Un mate, Sucri, que disparo! Está en la esquina, ¿eh, aún? Tío, hace un spray el pack este, tío Ha pirado, creo Vete pa atrás, vete pa atrás, vámonos, vámonos Ha pasado uno pa atrás, ha pasado uno pa atrás Creo que son dos, son dos en A Vete, vete Vete, Sucri, vete En el edificio de medio hay uno, ¿eh? Hay un tío en blanco Tío, en la esquina izquierda, tío Tiro No me lo esperaba ahí para nada al pibe Ha pasado a tu derecha, sí Porción, ¿eh? Atrás, ¿no? Ah, no Ha pulsado, ha pulsado Vimos en la bomba, ya Vista ¿Uno? Pican dos Ah, no, perdón Pican dos Cúrate Eso estaba en medio Ahí no, ahí no te pongas en medio si digo que voy a picar con el pack Tío Pero, pero, o sea... Pero, pero, o sea... Y que no sabía que te iban a salir disparando ahí cuando yo dejara hacer sprites Lo digo porque si tú haces sprites ahí cuando... O sea, la gente no sale, ¿sabes? No asoman No sirve de nada Me he quedado literalmente... Pensé que justo cuando dejaría de dispararte saldría el tío, ¿sabes? A la mira por eso No sabía que no sabía eso, ¿sabes? Me voy a quedar en medio Joder, macho, no se me sube ahora Hay uno en la casa abajo El derecha, derecha tocaos Que se ha atravesado El derecha ha atravesado uno Mírame el final, mírame el final He atravesado yo Juan, vente pa... Juan, vente pa la derecha con nosotros Juan, vente pa la derecha Vamos a jugar agresivo aquí Vamos a encararles Que como mucho tiene que haber dos O sea, ya Intentan atravesar Pero es que no sé dónde está el piro Pero no hemos agresido dos metos, eh Oh, oh Aquí derecha uno Muerto uno Me ha dado hitmarker, me ha dado hitmarker, eh ¿Vamos pa'lante o qué? Yo no iría, ya Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, ya está Ya hemos hecho trabajo Vamos, cuatro pa' dos No traemos el mit, eh No traemos el mit, eh Y si, metal, si Tengo el medio entero Lo han dejado un tiro Lo han dejado un tiro Quedate desde atrás, Sucris No la bomba Un baños, uno baños Baños fondo, sí Baños y fondo derecha No agachan, no agachan No vienen pa' aquí, no vienen pa' aquí A ver, están los dos aquí Están los dos aquí Están los dos aquí Están los dos aquí Ocao, un tiro No hay una agente, vamos Escuchame, eh, escuchadme una cosa Mírame, mirarme arriba de... De... ¿cómo se dice? De la mierda esta, de chapas De la mierda esta, de chapas Desde nuestro medio abajo Y otro desde nuestro medio arriba Como que me voy a colar por todo el medio, tío Mira, uno se mete siempre en P.I.G.U.A, ¿eh, Lukey? Si, se cae la gente. Yo voy a hacer el sal en el P.I.G.U.A. Vale, yo voy abajo, desde abajo. Bomba obtenida. El que sube arriba, no sube. ¡Está aquí ya! ¡Está aquí ya dos abajo! No llegué. ¿Quién me ha matado, tío? Aquí un tiro. 3 para 5. Cuida, cuida, aguanta. Venía a intentar limpiar por B. Venía a intentar limpiar fuerte por B. ¿Tienes balas o lo tienes por Sugri? ¿Por B? No, no, tengo. ¿Por B, Sugri o no? Sí, sí, lo dije, lo dije. El Maxi es el que defiende B. No, esta a mi, me trae el pro de a mi. No, primera. No, volemos pa, vamos pa, vamos pa. Abajo izquierda, abajo izquierda. Vamos a llevarnos una fuerte, pero fuerte como si yo. Entra a llevar una quinto. En plan, vamos a intentar hacer... Dos enfrente mío, enfrente de A. Son dos, son dos en A. Apuntando, apuntando para enfrente. Un tiro, un tiro, un tiro. ¿Vamos para B otra vez? Sí, vamos para B otra vez. 45 segundos. Vamos para B, vamos para B. Aquí nos han matado en izquierda al Maxi, vale. Ah, sí, ¿no? Me voy a subir arriba, me voy a subir arriba. La juego, que llevo de estrés. Estoy arriba. Creo que están en la Helly de enfrente. Aquí está, aquí, uno en la que es fuertito. Está para atrás. He ido para atrás, he ido para dos izquierdas. Son dos, eh. Qué buena, Sugri, coño. Esquera mía, esquera mía, esquera mía, esquera. Medio blanco con Franco. Ah, no. No lleva Franco, no lleva Franco. ¿Lleva Franco o no? No, 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 no. Mírame la izquierda. Tranqui, 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 tranqui. La puerta final. Bomba en línea. Ahí está, ahí está. 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 Yo tengo la derecha. No lo aviso porque he visto el mapa. Puede dar la vuelta por nuestra base. No lo atrás, no lo atrás, solo. Ahí estáis bien, eh. Así estáis bien, eh. Frente Jorge. Tómate Juan, túmbate al tiempo. No, 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 no. No me deja, no me deja tummarme. Voy a ir a la izquierda, Jorge, estoy a la izquierda, creo. Cuidado que puede estar. No tienes bomba, pero no tienes izquierda, ¿no? Tu te escondete, llevamos, chal Vinieron los dos de frente por el pillo Yo te juro que cuando lo dijiste verás que ahora van pa'l medio como subnormales